Yo estoy con el programa del día de hoy entusiasmada porque estamos aprendiendo pero también estamos conociendo historias que inspiran y en este caso ella es una emprendedora que tiene su propia historia y que nos la va a contar rápidamente en este momento. Nos referimos a Dayana Rodríguez Hernández. Dayana Martínez. Dayana Martínez Hernández. Esa soy yo. Ok, 37 años aproximadamente. Decimos la edad porque es una emprendedora joven que tuvo una infancia difícil. Decía aquí, mi papá no estuvo presente emocionalmente y tampoco económicamente. Una vez le cambió la cerradura a la casa y nos dejó afuera. Un tío nos ayudó a mudarnos. Esto gracias a Rostros con Historia, una página en Instagram que seguimos y que está resaltando la vida de muchas personas que vale la pena conocer. Enhorabuena chicos por lo que hacen. En tu caso, haces algo muy especial, lo vamos a comentar, pero cuéntanos un poquito de cómo fue tu vida porque tanta gente que ha vivido esa misma situación luego tiene múltiples problemas por el tema de la ausencia de un padre o de la humillación de quien se supone que tiene que querer más que nadie en la vida. ¿Cómo fue su infancia y qué pasó con tu padre? Antes que nada, agradecida de esta invitación. Para mí es un honor estar aquí y de verdad que siento muchísima admiración por la trayectoria de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Gracias, de verdad. La verdad es que siempre hablo desde el agradecimiento. A nosotros no nos tocó una vida fácil, donde tuvimos muchísimas precariedades. ¿Cuántos hermanos? Somos dos. Mi hermano es más grande que yo, o sea, solamente somos dos, pero mis padres se separaron cuando yo tenía siete años de edad y mi padre entendía que dentro de esa separación al parecer también iban los hijos. Suele pasar en muchas ocasiones. Se divorcian de los hijos también. Correcto. Entonces, nada, mamá fue madre y soltera. La verdad que desde que yo tengo muy poca edad hemos vivido en casa de familiares todo el tiempo. La verdad es que mamá ni siquiera tenía un salario que podía sustentar todas las necesidades de nosotros durante nuestra adolescencia. Hay unos cuentos muy famosos que yo siempre hago en las redes. Pero tu mamá parece de tu edad, que la estamos viendo en la pantalla. Y yo dije, no sé si es ella o la mamá. Sí, mi mamá es una mujer muy joven que se ve muy bien, la verdad. Y definitivamente que mamá ha hecho un trabajo extraordinario con cada uno de nosotros. Ese es mi hermano. Ese es tu hermano, claro. Exacto, exacto. Hay un trabajo extraordinario. ¿Cuáles son esos cuentos? Mira, hay un cuento que ya hoy de grande yo lo hago y hoy da risa. Pero en aquel entonces no era tan fácil para nosotros emocionalmente. Yo vengo de pueblo y no es tan fácil tú vivir en un pueblo, crecer en un pueblo. No es fácil. Y yo recuerdo que nosotros estábamos en un colegio allá que ni siquiera voy a mencionar el nombre. Pero mamá tenía que ir todos los meses a pelear porque nosotros nos sacaban del colegio. Porque mamá no tiene dinero para pagar el mes. Y tú no veías la nota. Nosotros no veíamos una calificación tampoco porque si tú no pagas, ¿cómo tú vas a ver una nota? Yo fui de las que me gradué de la universidad en Santiago, en Pucamayma, soy egresada. Y agradezco muchísimo que me hayan dado el permiso de hacer el acto de investidura. Pero recuerdo que cuando yo abrí mi título universitario, eso fue también otra risa, que uno de los compañeros me dice, oye, déjame ver tu título. Digo yo, vieja, pero no nos lo tomamos juntos. El tuyo dice tu nombre y ya. Dice él, no, pero déjame ver. Digo yo, perfecto. Mi amor, mira, lo que yo tengo aquí es una carta de todo lo que se debe, de todos los semestres que yo debo. Que cuando tú y yo los paguen, entonces me van a dar el título. Exactamente. Entonces, siempre estaba el incentivo de hombres. El sentido del humor, aquí hay ganación. Las dificultades de la vida, pero eso también tiene que ver con el hogar y el ambiente que hay dentro del hogar. Y tu abuela ciega. Bueno, si abuela tiene ya, si Dios nos lo permite, el 4 de mayo cumple 102 años. La verdad que abuela ha sido una mujer muy perseverante, una mujer muy llena de fe. Ciega desde hace 50 años. Hace más de 50 años. Incluso mi abuelo también era ciego. Iguala desde siempre tuvo una paletera, aún siendo no evidente, y ella misma cambiaba su dinero, su moneda. Ella sabía la forma de cómo doblarla, cómo guardarla, etc. Ay, pero ¿y tu abuela yo la conocí? Sí, claro. Pero a tu abuela la conocí, yo Dios le la bendiga. En Puerto Plata, claro. Toda la familia reunida. En un concierto que se hizo, ahí bailó ella y lo entregó todo. La verdad que sí. Toda la familia reunida alrededor de ella, que ella no se perdía el programa. Ay, Dios me la bendiga. Así mismo es. Ay, qué emoción. ¿Quién me iba a decir? Pero las situaciones de nosotros, nos tocó vivirlas. Por ejemplo, siempre estaba la incertidumbre de mamá, de nos van a cortar el agua, nos cortaban el agua, nos cortaban la luz. Estaba esa incertidumbre también de, wow, que yo lo voy... Claro, de antemano digo que nosotros, gracias a Dios, nunca nos faltó comida. Pero sí estaba latente esa preocupación de que, wow, van a ser las siete de la noche, que yo le voy a dar de cena a estos muchachos. Y tu padre, a lo largo de tu vida... Mira, mi papá, yo tengo dos padres, la verdad. Uno, mi papá mío, que es biológico. El que les trancó la puerta cuando eran pequeños. Sí, claro, mi papá biológico, mi papá. Pero él hizo eso realmente. Sí, claro, claro, claro. Yo estaba chiquita y... Y usted conserva relación con él. Claro, claro que sí. Pero, ¿cómo fue eso? Es que yo quiero que ustedes escuchen, porque esto pasa mucho. Rapidito, ¿cómo fue eso? Sí, mira, yo recuerdo que íbamos camino a casa. Y mira, que yo tengo mala memoria, pero hay cosas que de verdad a uno se permanece. Marcan, marcan a los niños, claro. Y cuando mamá fue a abrir la puerta de la casa, él incluso había cambiado la cerradura y nos dejó todas las ropitas fuera en la galería. A los niños, a nosotros, a sus hijos. Claro, a sus hijos y a mi mamá. También dejó a mi mamá pie en ese momento, que era el medio de sustento de nosotros. Bueno, también que se quiera vengar, porque pasa a veces mal, mal. Pero a tus propios hijos, pero a tus propios hijos. Así es. Pero bueno, mamá, por ejemplo, toda la vida se levantaba desde todavía, hoy en día lo hace. Excepto que hoy en día ella ya no trabaja. Y mamá siempre se levantaba en un motoconcho a trabajar, toda ella empepillada, fabulosa. Entonces, desde muy joven, nosotros estamos criados con muchos valores. Estamos criados como, óyeme, esto fue lo que nos tocó, pero eso no significa que eso sea lo que permanezca en tu vida. Y entiendo que todos nosotros tenemos el poder, tenemos la voluntad, tenemos la disciplina y el enfoque, cuando realmente queremos cambiar nuestras vidas, de hacer un cambio positivo. Claro. Entonces, de eso se trata mi recorrido. Qué programa tan rico. De eso se trata mi resiliencia. Tú comenzaste a los 21 años con un negocio de comida. Pero yo quebré. Quebraste. He quebrado tres veces, debía haber un millón de pesos. Hay un dicho chulísimo que yo digo siempre en las redes, que a mí no me apretaban ni en el banco de sangre. Claro. O sea, una locura. Entonces, tú quebraste tu negocio de comida porque tú no sabías de comida. No, 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 yo sí sabía hacer comida. ¿Y entonces? Que no sabía de negocio. Para nada. A los 21, ¿qué sabía? No, 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 no. Es que yo me crié bajo una cultura de coger fiao. Porque eso era lo que mamá hacía para poder sustituir. Claro, para poder sobrevivir. Totalmente. Y por la mayor parte del problema. Entonces, yo gané mucho dinero, muchísimo dinero en tan corta edad. Pero lamentablemente, yo no tenía los conocimientos financieros que ya hoy en día tengo. Ok. Eso es lo que te enseñó a aprender y a buscar. Definitivamente. Pero tú dices que siempre te marcó que después de todo eso, al principio, ¿verdad? Con 21 añitos, tu mamá te mandó a comprar unas telas. Tú viste una tela de raya. ¿Tú dices más una pijama de esto? Correcto. Yo tenía que hacer unos regalos y dije, bueno, yo voy a hacer... No tengo dinero para comprar nada. No, claro. Yo voy a hacer esta pijama, la voy a personalizar. Entrego la pijama a esa persona y ella se queda fascinada. Y como cuatro días después, ella me llama y me dice, mira, quiero que tú me hagas unas pijamas, pero con la condición de que tú me cobres. Entonces, a partir de ahí, yo vi una oportunidad, pero sorpresa, yo no tenía ni uno, mi amor. ¿Y qué hiciste? En ese entonces, para nada. Mira qué bellas. Mi hermano trabajaba para una multinacional y resulta que, nada, andaban buscando una host y yo, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cuánto van a pagar? Ah, tanto, perfecto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces, yo recuerdo que mi hermano me llama y me dice, Dayana, pero tú eres una tipa con experiencia laboral, tú tienes maestría. ¿Cómo tú te vas a parar? Y que en una puerta, y que de host, digo yo, discúlpame, mi amor bonito. Son 70 mil pesos, el trabajo dignifica y ese dinero va con un propósito de vida, que es para hacer mi negocio. Tu negocio. Entonces, automáticamente, literalmente, yo salgo de ahí, empecé, comprate la, pruebe error, comprate la, cambia. También yo tengo un tema, yo soy geográficamente inestable. Se supone que yo vivo en Puerto Plata, entre comillas. Pero, yo estoy, todo el tiempo estoy rodando, todo el tiempo estoy aquí, estoy allá, porque. ¿Tú entregas la mercancía también? No, para nada. Ya nosotros tenemos una línea ya de, nosotros distribuimos a través de otros canales. Excelente. Ok. Hemos crecido, tenemos más de 70 revendedores en el país que revenden la marca. De MH, la marca de pijamas personalizadas. De Martínez Hernández. Bueno, incluso el suit con el que yo ando puesto hoy, es una creación de la marca de nosotros, de MH. Porque miren, estos son buenos, mira, chulísimo. Las pijamas están de moda. Mira, Farid está vestida de una pijama también. Para todos, para todo. La marca es de todos y para todos. Desde niños hasta envenecientes, unisex, caballeros. Porque mi hijo me preguntó que por qué yo iba a salir en pijama. Siéntate, Dayana. Sí. ¿Tú sabes qué? Nosotros normalmente no hacemos anuncios dentro del contenido de una marca o de un negocio. Pero cuando uno ve una historia como esta, uno la tiene que compartir. Y yo quiero pedir un fuerte aplauso para Dayana. Y que tenga muchísimo éxito. Nos hubiera gustado tener hasta más tiempo para escuchar sus ocurrencias y anécdotas. Porque debe tener muchísimas. Sí, no, y son muchas, muchísimas. Y con esa personalidad. Son muchas. Pero ya volverás de alguna manera que te vamos a volver a traer. Gracias. Me alegro que sí, espero que sí. ¿Dónde la gente puede comprar las pijamas de pata? Mira, puedes entrar a Instagram y buscarnos por DMH. Y tengan pendiente que aparte de que la marca es de todos, la marca se vende al por mayor y al detalle. Así que usted, como nuevo emprendedor, puede contactarse con nosotros. Y créame, que usted le va a ir súper bien. Que eso no es de a uno en uno. Así que vamos arriba. Usted quiere comprar de a 20 y de a 100, ya usted sabe que también puede. Así mismo es. Enhorabuena, caramba. Hacemos pausa y regresamos con Checho para terminar. Enhorabuena, chiquilla.